Jesús venció la muerte Él salió de la tumba victoriosa Los soldados que velaban Cayeron como muertos Cristo resucitó Aleluya, resucitó Cristo se fue al cielo Y vendrá como Él se fue Cristo no vendrá de la tierra De los cielos Él vendrá Llevará a sus redimidos A gozar de la vida eterna Cristo resucitó Aleluya, resucitó Cristo se fue al cielo Y vendrá como Él se fue Cristo resucitó Aleluya, resucitó Cristo se fue al cielo Y vendrá como Él se fue Yo estoy esperando a Jesús Pronto Él vendrá a llevarme Tu amigo si quieres ir Ven, acepta la salvación Yo estoy esperando a Jesús Pronto Él vendrá a llevarme Tu amigo si quieres ir Ven, acepta la salvación Cristo resucitó Cristo resucitó Aleluya, resucitó Cristo se fue al cielo Y vendrá como Él se fue Cristo resucitó Aleluya, resucitó Cristo se fue al cielo Y vendrá como Él se fue Música